Se está montando un escenario para predisponer a la gente contra el sindicato. ANCAP no dejó de vender un solo litro de combustible, por lo tanto difícilmente haya perdido 2 millones de dólares. Lo que pudo haber pasado es que bajó el stock en los tanques y luego, cuando se puso en marcha nuevamente, se recuperó ese stock. Pero perder no puede haber perdido, o casi nada, porque no dejó de vender ni un litro de combustible, como te decía. Hoy en día hay un proceso de desmantelamiento de ANCAP y de una privatización muy dura en la industria cementera. Y se está tratando de distraer la atención. Lo que hay también es una denuncia del convenio colectivo, donde se dejan sin efecto las guardias gremiales para mantener la refinería. Y en eso no se ha hecho nada por parte del directorio para cambiar esa realidad. Fijate que el 8 de marzo tenemos un paro de 24 horas. Nosotros no definimos ningún paro justamente para no tensionar más la situación. Pero hay un paro del PIC-CNT que vamos a tener que cumplir. No hemos avanzado nada como para que el 8 de marzo no suceda lo mismo que el 7 de diciembre. Así que yo le diría al directorio de ANCAP que lo que tendríamos que centrarnos, focalizarnos, es en negociar, digamos, y garantizar el abastecimiento de los combustibles a toda la población. Y hacer menos declaraciones públicas rimbombantes, que lo único que hacen es tensionar más la situación. Gracias. 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 Gracias.